Bienvenida, bienvenido a Gruz, el podcast de Producto Hackers. Yo soy Corti y esta semana tenemos un especial de Creciendo, pero encima lo tenemos con una de las personas del mundo a las que más quiero, más admiro, que es mi socio Paul Rodríguez, CEO y cofundador de Mambler. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, genial, estoy genial y contento de estar aquí de nuevo para charlar un rato contigo. Hemos hablado varias veces de Mambler, pero bueno, nunca al final nos mola, ¿no? Que para eso nos hemos metido, llevamos varios años metidos en esto. Y la idea un poco hoy grabamos, que estamos grabando a finales de diciembre y esto se emitirá primera quincena de enero más o menos, quizás tercera semana tenemos que acabar de verlo. Pues un poco resumir qué es lo que ha pasado en 2023 en Mambler y sobre todo además, pues qué aprendizajes hemos sacado, ¿no? Por si, como hay gente en la audiencia que nos escucha y está en fases parecidas a las que puede estar Mambler, ¿no? Que es picar piedra y primeros clientes, primer crecimiento y tal, oye, pues para compartir. Aquí, disclaimer, si alguien nos escucha y tiene alguna idea que nos pueda ayudar, bienvenida sea que estamos en esa fase de exploración. O sea, que no solo escuchéis, sino que aportáis y ayudarnos que Mambler va a llegar muy lejos, pero vamos a tener que currar como unos cabrones, ¿verdad, Paul? Eso seguro, eso seguro, porque sí que, bueno, como todo, ¿no? Al final todo cuesta el triple o cuatro veces más o cinco veces más de lo que tú piensas en tiempo y también en dinero, ¿no? Pero, bueno, esto es algo que vas aprendiendo con el tiempo. A medida que vas llevando a cabo proyectos, te vas dando cuenta de que el tiempo relativo y que lo que tú querrías que fuera más rápido y más eficaz siempre cuesta un montón. Hay que picar mucha piedra, siempre. Eso es. Lo bueno es que nos gusta picar piedra. Eso sí. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a picar piedra, o sea que aquí no nos gana nadie. Y en concreto, Paul y Leo, que es la persona que nos ha ayudado al proyecto, están día a día picando en Mambler a saco. Paul, si quieres, vamos a resumir 2023. Unos highlights, ¿no? Para un poco. ¿Qué ha pasado en Mambler en 2023? Si quieres, empezamos por lo bueno y luego nos vamos a lo no tan bueno. Vale, me parece genial. Pues mira, podemos empezar por la ronda, ¿no? Hicimos una ronda. De hecho, hace algo así como un año arrancamos este proceso, ¿no? Porque precisamente fue como un propósito de final de año. Es decir, venga, vamos a hacer una primera ronda en Mambler. Arrancamos en diciembre con todo el planteamiento de cómo la íbamos a hacer. Y fue un proceso largo también. Otro proceso largo y costoso, como todos, ¿no? Que nos llevó desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023, finales de mayo, de hecho, que firmamos la ampliación, creo que el 31 de mayo. O sea, que casi medio año nos costó todo este proceso. Pero bueno, un proceso que, afortunadamente, y después de currar mucho, salió bien. Así que muy contentos. Lo hicimos con crowdfunding a través de Startup Explore, que, por cierto, tuvimos una experiencia brutal y súper interesante. Y nada, en mayo firmamos y por fin tuvimos la primera ronda que nos ha permitido tener algo de cash para poder trabajar. Habrá gente que a lo mejor escuchó el episodio que hicimos con la gente de Startup Explore o momentos donde lo hemos comentado. Para el que no, también un poco el contexto, ¿no? Si alguien nos está escuchando y no nos había escuchado hablar de Mambler, llevábamos en el momento de levantar la ronda prácticamente dos años de Mambler como Save Project, donde Paul y yo a ratos íbamos definiendo y empujando cosas y haciendo marketing. Había empezado quizás un año y pico o dos años antes en el sentido que empezamos a generar una audiencia, que era TribuCasters, un podcast. Luego de ahí tenemos la idea, hacemos el primer prototipo, lo pagamos nosotros y lo empezamos a escalar. Y más o menos dos años después de arrancar eso es cuando decimos, ostras, esto lo hemos validado. Es decir, tenemos unos primeros usuarios, unos primeros creadores, una tecnología que funciona y tal, pero sí que veíamos que si vamos al tran tran con recursos y tiempo propio, pues el proyecto iba a acabar no llegando a nada, pero por falta de empuje. Entonces, oye, el tema de la ronda, como dice Paul, fue vamos a apostar en esto. Es decir, ya que lo hemos validado, creemos que es una oportunidad. Vamos a hacer una ronda pequeñita, fue una ronda de no mucho dinero, ¿cuál fue? ¿155? ¿155? Vale. Pues, pues bueno, eso es una ronda relativamente pequeñita. Un poco lo que decía Paul, porque es que luego todo es más caro de lo que parece, ¿no? También, disclaimer, para los que hagáis vuestra primera ronda, cuando acaba la ronda, entre que le pagas a los abogados, al no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, el día uno ya hay unos cuantos miles de euros que han volado, porque eso también se nos quedó la cara de gilipollas, el día que Paul le dio al día siguiente, ya me viene a la cuenta y dice, ya se ha ido esto, ya se ha ido una parte, ¿por qué? ¿por qué? Si era mi dinero, ¿no? Sí, sí. No, porque además, al menos en nuestro caso, ¿no? Durante el proceso de la ronda, es decir, desde enero hasta mayo, nosotros no dejamos de hacer cosas. Es decir, por ejemplo, teníamos a los devs trabajando. Ahí hubo una negociación con ellos para que nos permitieran atrasar un poco los pagos y demás, pero había cosas que se habían hecho ya, con lo cual, el día que entró el dinero en la cuenta, teníamos ya algunas cosas pendientes de pago, y es lo que dice Corti, ¿no? Al final, cuando acabas de pagar abogados, gestores, notarios, lo que teníamos ya hecho con los desarrolladores y demás, pues rápidamente se fueron unos cuantos miles de euros, y esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Total. Aprendizaje ese, que ya lo sabíamos nosotros, ya lo tenemos planificado, aún así siempre duele. Yo me acuerdo en Brainsense, en su momento, nos pasó lo mismo y estiramos mucho tiempo, hicimos muchas cosas tirando del dinero. El día que entró, o sea, fue como, joder, hay un tercio del dinero aquí. Y bueno, esto, en los Excel, que tengan en cuenta no solo las entradas, sino estas salidas. ¿Conseguimos dinero a la ronda? Que además del dinero, por cierto, conseguimos muchos inversores, porque entró mucha gente a la compañía de apoyarnos, que además muchos de ellos nos ayudan, nos comparten, nos dan ideas, es decir, bueno, que está muy guay, porque estamos muy contentos de tener gente que mayoritariamente son emprendedores, creadores, y gente del ecosistema que nos tiene cariño, y que nos ayuda, no solo con su dinero, sino con sus consejos. Y, ojo, como que te sientes más arropado, ¿verdad? También ponen el camino. Total, yo es de lo que me siento más orgulloso de la ronda, aparte del dinero, que evidentemente es algo que necesitamos para poder hacer lo que queremos hacer, ¿no? Pues la cantidad de inversores que entraron, más de 100, y de la calidad de esos inversores, ¿no? Porque al final es lo que comentabas tú, es gente con mucha experiencia, con muchos contactos, que ya ha pasado por muchas de las cosas de las que estamos ahora mismo pasando nosotros, con lo cual siempre tienes a golpe de llamada o a golpe de email a un porrón de gente buenísima, que está dispuesta a ayudar, y eso es un lujazo enorme. Total. Bueno, primera mitad del año conseguimos la ronda, pero bueno, todo se ha dicho, segunda mitad del año, y de hecho muy recientemente, que en algún sitio si no se ha escapado, pero tampoco hemos hecho un hiper mega anuncio, han entrado un poquito más de recursos. ¿Qué ha pasado últimamente, Paul? Que además te has viajado tú a Madrid para firmar algo. Sí, sí, mira, el día 14 de diciembre de 2023 fui a Madrid a firmar un ENISA. Entró la pasta en mayo, creo, de la primera ronda, y en junio ya hicimos todo el papeleo correspondiente para presentar a ENISA y optar a esta financiación, y por suerte la hemos obtenido apurando al final de año. ENISA siempre ahí ajustando, apurando a los últimos días del año. Y nada, me fui a Madrid el día 14, firmé, y en principio pues ya tenemos este dinero en cuenta que bien nos vendrá también para continuar trabajando duro en Mambler, y sobre todo continuar testeando muchas cosas, que es lo que ahora queremos hacer. Total. Con todos estos recursos, un poco quizás 2023 en cierta manera, lo comentábamos antes, Paul, ¿verdad? Es como el año de la profesionalización de Mambler. Pasamos de un proyecto, que era un site project para Paul y para mí, a un proyecto donde Paul se ha involucrado al 100%. Yo en ese proceso me salí un poco, salí no en el sentido de retirarme, sino ser realista, decir, oye, si vas a estar aquí al 100%, yo no puedo estar al 100%, porque mi 120% se lo come Produha, que lo decía el otro día en la newsletter, porque es muy intenso. Apoyo en todo lo que puedo, pero también hay... Yo creo que esto es importante en un proyecto, cuando crece, el ser realista con, oye, yo puedo ayudar, no puedo ayudar a este nivel, me puedo quedar en determinado rol. Y yo lo compartía en algún año, ¿no? Nosotros rebalanceamos acciones y íbamos al 50%. Hay un momento donde tenemos la conversación y me acuerdo de esa conversación, me decía, pues, jo, yo pensaba que a este proyecto le íbamos a empujar los dos a medias, ¿no? Yo también cuando empezamos, claro, como no sabes los tiempos y tal, tú te pones a hacerlo, pero hay un momento de realidad, decir, oye, mi realidad es distinta. Entonces, tuvimos esa conversación, hicimos un rebalanceo de acciones y yo también he sentido, oye, ¿cómo puedo ayudar y empujar todo lo que pueda sin ser un estorbo? Porque yo creo que uno de los grandes problemas es poderte convertir en un estorbo cuando no puedes estar al nivel de que está uno de los socios, ¿no? Que es algo importante. Sí, sin duda. Es lo que decíamos antes también, ¿no? Antes decíamos, todo cuesta mucho más en tiempo y dinero de lo que realmente luego es y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tú al final te haces unas proyecciones mentales, piensas esto va a ser de este modo, pero cuando bajas el terreno, bajas la trinchera, las cosas son muy distintas. Y además es importante lo que comentabas del timing, ¿no? Tú no puedes prever cuando empiezas con un proyecto así que a los dos años vas a estar liado con A, B o C y de qué modo vas a estar liado. Claro, tú no podías prever que Product Hackers estaría en el boom en el que estáis, en el crecimiento en el que estáis, entrando la tira de gente en la empresa, creciendo a tope. Pues claro, es una realidad que hay que asumir, ¿no? Y tú no puedes estar en todas partes, en muchas que estás, de hecho ya. Y al final teníamos que, la lógica, como siempre, se impone y hay que adaptar la realidad a lo que nos encontramos en cada momento, ¿no? Y en este sentido creo que fue un proceso, bueno, la más de natural. Ya sabéis, los que nos conocéis, ya sabéis cómo somos. Lo hablamos tranquilamente, llegamos a un acuerdo, venga, vamos a hacer la Siasa y punto. Y listos. Y tan fácil como eso, ¿no? Total. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que hablando de las cosas, bueno, pues cuando estás bien acompañado es fácil. Yo, de hecho, creo que si fuera por Paul, o sea, yo le decía a Paul, oye, te voy a dar, te tienes que llevar más acciones tal. Y Paul me miraba como diciendo, lo que tú veas, pero a mí no me preocupa, ¿no? Que también mola, ¿no? Yo creo que, y lo cuento mucho porque yo creo que en muchos proyectos hay un momento donde tiene que haberse pasado al frente, sobre todo por parte de la persona que sabe que va a poder aportar menos, ¿no? Por no poner en situaciones. Pero si esto no sucede, y esto lo vi en otros proyectos, sí que hay momentos a futuro cuando vienen maldadas. O sea, cuando va todo bien es fácil, pero cuando vienen maldadas sí que hay momentos donde luego salen estas cosas, ¿no? Oye, tío, es que yo, por ejemplo, a Paul se lo agradezco y lo reconozco y lo tengo siempre en mi cabeza. Es la persona que está empujando Mambler, ¿no? El otro día, de hecho, en un evento me preguntaban, oye, ¿cómo puedes y cómo puedes empujar? Y yo decía, tío, pues yo, o sea, por ejemplo, Mambler funciona porque está Paul. Pero si fuera por mí, pues no funcionaría. Con estas cosas y los proyectos, la relación entre los socios tiene que estar muy bien trabajada y sobre todo tiene que haber mucha claridad y mucha comunicación y estar alineados y estar bien. Si lo más importante es estar bien. Correcto. Al final la comunicación y que todo el mundo esté a gusto con el papel que tiene en el proyecto y la dedicación que le puede dedicar, creo que es fundamental, ¿no? En este sentido. Y al final yo soy generoso en estos proyectos y creo que tú también lo has sido muchísimo y todo el mundo debería de serlo porque al final lo importante es que el proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Porque de nada sirve tener el 99% de un proyecto si ese proyecto no va a ninguna parte, ¿no? Al final yo quiero tener un porcentaje que sea representativo de lo que aporto al proyecto, pero que ayude a garantizar que el proyecto vaya bien. Entonces hay que ser generoso por parte de todos los que participan en el proyecto para entender que lo principal es el proyecto, ¿no? Y aquí que es muy clave, como comentabas, Corti, el mantener esa comunicación abierta, que cada uno pueda expresar cómo se siente, qué necesita en cada momento, qué cree que puede aportar, que todo el mundo mantenga la motivación. Y aquí el único camino es hablar, hablar, hablar. Total. Hablar y comprender la otra parte incluso. Yo siempre pienso que con un buen socio tiene que intentar no solo ponerse la piel del otro, sino intentar incluso cubrir las cosas que uno mismo no pide, ¿no? O sea, de preocuparte por el otro. Bueno, con todo esto, lo que decíamos, Mable se profesionaliza. Ahora tenemos a Powerful, pero además otra cosa buena que ha venido con todo esto es que hemos podido meter a una persona que ayude en toda la parte de marketing, que es Leo. Y con esto, joder, también hemos subido el nivel, ¿eh? Gracias a Leo, Leo, si nos escuchas, gracias. Sí, gracias, Leo. Es que es muy importante. Es muy importante porque al final solo es difícil llegar a todo, ¿no? Y al final es una cuestión de tiempo y de dinero, como siempre. Y tienes que elegir en qué pones energías, ¿no? Y hasta ahora, pues, había muchas cosas a las que teníamos que renunciar por simplemente no tener suficiente dinero ni tiempo. Al final, cuando puedes ampliar el equipo, que lo hemos ampliado con Leo in-house, pero lo hemos ampliado también con un montón de profesionales a nuestro alrededor que nos ayudan en varias cosas. Claro, el hecho de tener cash, ¿no? Te permite lanzar en paralelo muchas cosas que serían imposibles porque hasta ahora era un cuello de botella, ¿no? Al final yo podía hacer lo que podía hacer y ya está. Ahora, pues, tenemos en paralelo muchas cosas y esto, la verdad, es que es un gozado. Total. Y lo que dice Paul, ¿no? O sea, nosotros toda la parte de desarrollo ya la tenemos externalizada con Nividata, que sabemos como que para una startup tecnológica suena raro y te diría un fondo de inversión. ¿Cómo lo puedes tener externalizado? Pero luego también, en la mayoría de los colaboradores, tenemos a Carlos que nos ayuda con el SEO, tenemos también gente que nos está ayudando con los copies. Lo bueno de contar con freelance y profesionales independientes buenos en lo suyo, que te ayudan con estas cosas, es que flexibilizan mucho los costes y nos permite meter más o menos cada cosa en cada momento. Entonces, yo entiendo que en la era de las grandes rondas, pues, la gente hacía equipo porque al final es tener un talento implicado, pero cuando construyes un proyecto con menos recursos, como es lo que estamos haciendo, yo creo que hay otras formas. Sahil, por ejemplo, de Gumroad, lo ha compartido algunas veces, ¿no? Que él tiene mucho de freelance y tiene hasta un modelo bastante interesante que justo hoy compartía, de Reparto Equity con los freelance, o sea, hay cosas curiosas, pero lo digo como el pensamiento de no siempre hay que construir una startup teniendo un equipo de 20 personas contratadas que no te lo puedes permitir. Entonces, oye, con los recursos que tienes, ¿cómo lo puedes optimizar? En nuestro caso, el contar con freelance, como dice Paul, nos permite tener gente como si estuvieran en el equipo, porque están súper implicadas, pero, oye, pues, si en un momento terminado no podemos verte tanto en esa área, pues, podemos rebalancear muy fácilmente. Correctísimo. Y tú ponías el ejemplo de Carlos Ortega, y que creo que es un muy buen ejemplo. Carlos es un SEO como la copa de un pino que sería muy difícil tenerlo en house, porque nos costaría un dineral. Ahora, en cambio, lo podemos tener part-time, ¿no? Nos dedica unas horas al mes con todo su talento, todo su conocimiento y que nos puede aportar a nuestro proyecto. Además que probablemente no haya suficiente trabajo en nuestro proyecto para tener un SEO full-time, ¿no? En cambio, tenerlo unas horas a alguien que es muy potente como él, pues, nos aporta un montón de cosas. Entonces, es lo que comentabas tú. Al final se tiende, todos tendemos, ¿no?, a buscar patrones, a buscar estándares, y decir, no, es que una startup tecnológica tiene que ser A, B, C. No, perdona, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas alternativas, ¿no? Y al final, ser un equipo pequeño, ágil, que pueda responder fácilmente a las cosas que sucedan, ¿no?, que es lo que va a pasar en una startup, que hay cambios constantes, pues, te da una flexibilidad y una libertad que son brutales. Y poderse rodear y colaborar con profesionales muy especialistas de lo suyo y muy buenos es clave también para poder avanzar en el proyecto. Entonces, es un modelo que a nosotros nos está funcionando muy bien y es un modelo que yo creo que tiene futuro, ¿no?, hasta cierto punto. Probablemente, más adelante, la empresa va a necesitar otras cosas y vamos a tener que cambiar. Pero en este momento, lo que mejor nos encaja es esto. Total. Y al final, eso, animaros a probar cada uno, ¿no?, cuando está con sus proyectos, en función de los recursos y lo que veáis. No os cortéis en hacer las cosas de forma distinta porque a veces no se pueden hacer de la forma en la que habéis visto en vuestros referentes, que también es una visión sesgada. A nosotros, como poco, nos está ayudando este enfoque a poder tener un equipo profesionalizado, ¿no?, tener gente muy buena en todas las áreas importantes de la compañía. Oye, pues ya es un paso. Sí, sí. Totalmente. Y al final, es que ahora, cuando hablabas de referentes, es curioso porque al final los referentes que siempre hay son los de éxito, ¿no? Son los de éxito que te cuentan su historia. Y parece que cuando te cuentan su historia te están contando un playbook, ¿no? Te están contando, mira, hay que hacerlo así. Pero es que, entre comillas, es casualidad que eso haya sido un éxito, ¿no? Evidentemente, hay que trabajar mucho, picar mucha piedra, que es lo que hablábamos antes, pero hay muchos factores que han intervenido, entre ellos la suerte. Entonces, bueno, que cada uno tiene que buscarse su camino y que el único camino es testear cosas, probar cosas, indagar, ¿no? Lanzar experimentos en paralelo e intentar buscar lo que te encaja a ti como proyecto. Entonces, ojo con los playbooks que los carga el diablo. Total, total. Yo siempre digo, las best practices y demás están para romper, es decir, están para entenderlas, para seguirlas, siempre que tengas sentido, hasta un punto donde dices, oye, o por mi casuística o por el nivel en el que estoy yo, lo que sea, hay que romperlo. Correcto. Como punto de partida está bien, pero hay que buscarte tu propio camino siempre. Eso es. Siguiendo esta línea, también cosas, yo creo, buenas de este año, ¿no? Ha habido una transición de modelo, estamos empezando a transicionar el modelo, quizás lo que nos dimos cuenta año pasado, que crecimos en base de creadores, es que el modelo de ingresos de Mambler se estaba tornando en algo muy variable. O sea, Mambler nace, para quien lo conozca, como una plataforma donde la gente podía vender su podcast premium, luego lo ampliamos a audiocursos y en definitiva, oye, es un sitio donde la gente, los creadores de contenido, venden contenido en formato audio con un modelo donde nosotros nos llevamos una comisión por venta que suena muy guay y tiene pocas barreras de entrada para el creador, facilita la vida porque no tiene que pagar nada, es decir, si no vende, no cobra, si no vende, no tiene que pagarnos nada, pero que tiene para nosotros el inconveniente de que de repente hay un mes que vendes un montón y te llevas un montón de comisión porque fulano ha lanzado un curso y ha hecho un lanzamiento muy bueno, pero por lo general casi todo esto funciona con fenómeno lanzamiento, el día que se lanza algo coge mucha atracción y luego va costando más, ¿no? Entonces, o estábamos continuamente trayendo creadores que hicieran grandes lanzamientos y demás para poder crecer o los ingresos, o sea, la curva de ingresos era muy variable y era algo que nos preocupaba, ¿verdad, Paul? y cuéntanos un poco esto y cómo lo hemos evolucionado. Sí, es un poco la raíz de todo es lo que estás comentando, ¿no? Pero al final nosotros lo que queríamos tener es un poco más de control sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y poder ofrecer también más funcionalidades y más cosas a nuestros usuarios, evidentemente. Entonces, el modelo SaaS aquí encaja mucho más, ¿no? Que al final es, bueno, nosotros te damos un conjunto de herramientas y tú nos pagas por ello y a partir de ahí, pues evidentemente si tienes éxito, pues mucho mejor, ¿no? Pero no está ligado una cosa con la otra. Claro, además nos dimos cuenta de que había mucha casuística. Luego hablaremos de cómo ha evolucionado también el producto, pero sí que nos damos cuenta de que cada creador de contenido es un mundo en este sentido, ¿no? Y que al final igual no todos quieren vender contenidos, sino que quieren hacer otras cosas y lo pueden hacer también en Bambler. Entonces, para dar cabida a esos creadores, poderles ofrecer funcionalidades y demás, nosotros necesitamos que hubiera un intercambio de funcionalidades por dinero, ¿no? Por lo tanto, evolucionar hacia un modelo más SaaS para nosotros poder tener ese cash flow y para poder trabajar y seguir evolucionando la herramienta. Justo, que es algo que hemos lanzado en septiembre, se lanzó el modelo SaaS. ¿Y por qué paga ahora un creador para usar esas? Claro, ahora mismo un creador puede pagar Bambler para tener funcionalidades extra, como, por ejemplo, poder publicar contenidos gratuitos, ¿no? Que hasta la fecha no era posible, solo nos dedicábamos a contenidos de pago, ahora cualquiera puede entrar en Bambler y publicar su podcast gratuito, es decir, puede utilizar Bambler como un hosting al uso, ¿no? Y puede montar toda su estrategia dentro de Bambler, tener contenidos gratuitos, tener contenidos de pago, captar leads, mover esos usuarios de los contenidos gratuitos a los contenidos de pago, es decir, puede hacer un conjunto de cosas en función de la estrategia que quiera llevar a cabo. Además, las funcionalidades de pago incluyen, por ejemplo, temas de marketing, como los códigos promocionales, o incluso cosas tan pequeñas, pero prácticas, como poder parar las suscripciones, ¿no? Si tú tienes un conjunto de gente que te está pagando por un podcast premium y de repente vas a hacer un mes de vacaciones o tienes que estar de baja tres meses por el motivo que sea, puedes parar las suscripciones y luego reactivarlas en cuanto vuelvas, ¿no? Para decirlo de algún modo. Total, que son de estas cosas también que aprendes sobre la marcha, ¿no? Porque es algo que no nos he parado nunca, pero claro, cuando tienes creadores, yo qué sé, pues que de repente se cogen una baja de maternidad o paternidad, que les pasa cualquier... Bueno, es que la vida pasa, ¿no? Y parte de las herramientas tenemos que adaptarnos a todo esto. ¿Cómo está siendo la aceptación de la parte del SaaS? Pues buena, estamos empezando a tener los primeros usuarios de pago del modelo SaaS. Sobre todo, vienen, yo creo, ahora mismo por un tema de reducir comisiones, porque una cosa que no he comentado es que en el modelo gratuito tenemos una comisión de un 10% y en el modelo de pago esta comisión se reduce a las comisiones que nos cargan nosotros Stripe, ¿no? Con lo cual, eso para muchos creadores de contenido es interesante también, Sobre todo si ya están monetizando, en Mambler, pues el hecho de ahorrarse esas comisiones le sale mucho más a cuenta poder pagar directamente un plan de pago y despreocuparse de las comisiones, ¿no? Total, y estamos en ello. Ahora, si quieres, no sé si alguna otra cosa buena de 2023, ¿alguna otra cosa que digas, oye, ¿merece la pena reseñarlo? Yo para mí, y eso no lo había experimentado mucho en todos mis side projects y pequeños proyectos que había tenido hasta ahora, creo que para mí, y ya ha salido un poco antes, pero para mí es un gozo el poder tener tiempo y dinero para dedicar al proyecto, ¿no? Y poder lanzar cosas en paralelo y poder testear cosas en paralelo, porque hasta ahora sí es cierto, hasta verano, ¿no? Que al final tenemos que ir eligiendo qué hacíamos en cada momento, pero como quien dice, hacíamos una cosa a la vez, ¿no? Claro, el hecho de tener inversión nos ha permitido de ampliar el equipo, de poder tener gente a nuestro alrededor, nos está permitiendo hacer muchas cosas en paralelo, y esto al final es una gozada, porque te da la sensación de que avanzas mucho más rápido en el aprendizaje y en la experimentación, cosa que es clave en una startup como nosotros, ¿no? Al final acelera las cosas que pasan, porque como pasa una de cada cinco que pruebas, pues te permite probar más rápido y que acabes llevando a conclusiones de forma más rápido, ¿no? Si no es un poco, que es algo que nos pasaba, ¿no? Cuando en la etapa en la que estamos más de CIPRO y los dos primeros años, pues que a lo mejor pasan seis meses, ¿no? Para que pudieras validar algo, y dices, guay, bueno, evidentemente no le podemos dedicar más tiempo, pero claro, así te eternizas, dices, oye, de que acabes aprendiendo con las teclas y han pasado 20 años y no sé yo si esto se habrá transformado en otra cosa. Correcto, acabas descartando más cosas más rápido, ¿no? Que al final es el aprendizaje y detectando las que sí tienen sentido también más rápido, con lo cual, bueno, es muy positivo. No, total. ¿Y qué cosas dirías que no han sido tan positivas, ¿no? Que igual son las cosas que siempre nos gusta compartir también lo duro para tangibilizar que es complicado y porque ahí hay aprendizajes. Totalmente. Hombre, la primera es que el modelo SaaS que lo acabamos de arrancar, ¿no? Fue en septiembre, va lento también, ¿no? Todo va más lento de lo que nos gustaría y al final sí, tenemos los primeros usuarios de pago, pero nos gustaría haber llegado al final de año con muchos más. Las cosas como son. Entonces, bueno, es un proceso lento que hay que explicarlo, que hay que ajustarlo, ¿no? Porque al final nosotros salimos en septiembre, como comentábamos, con unos planes de precio que ahora nos vamos a cargar y vamos a cambiar porque hemos visto que no se entienden, que no acaban de tener sentido, que hay gente que tiene muchas dudas. Entonces, bueno, es un aprendizaje constante. Este sería un tema, pero además no podemos negar y hay que aceptar que estamos en una travesía del desierto y estamos confiando en el interés compuesto, estamos confiando en todo el trabajo que estamos haciendo y estamos confiando que la curva que ahora tenemos de crecimiento, que la hay, pero que no es muy grande, ¿no? en algún momento se va a convertir en una gran curva, ¿no? Y que todo el trabajo que estamos haciendo ahora se está acumulando para de repente en algún momento encontrar una palanca que nos permita crecer. Pero bueno, hay que tener fe, hay que tener paciencia y hay que trabajarse a uno mismo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay momentos en los que sientes frustración. Dices, hostia, esto que yo creía que ya estaríamos en este punto, no estamos aún en este punto, todo cuesta un montón, es muy lento, te desesperas, cosas que crees que saldrán bien no salen bien. Entonces, bueno, es un proceso en el que hay que trabajarse a uno mismo para ir, bueno, bajando las pulsaciones, tomándose luego con calma y demás, ¿no? No, total, si es que eso es lo complicado. Es el, todavía la fase de, que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De los primeros meses del proyecto, o sea, habrá startups y habrá proyectos que, oye, que sean muy capaces de dar con una tecla maravillosa, ¿no? Que luego son los típicos casos de éxito que te cuentan y tal, pero en la mayoría de los casos te toca en los primeros años traer los clientes uno a uno casi de la mano, ¿no? Sí. Los vas agarrando y en esto, yo, bueno, como cofundador tengo la suerte de tener a Paul que está continuamente agarrando creadores de contenido, acompañándoles de la mano, escuchándoles, ayudándoles a arrancar, que ese proceso es muy valioso porque te da mucha info, pero es verdad que es muy costoso, porque claro, cuando la gente te dice es una startup digital, suena como que tú no tienes contacto con las personas, ¿no? Tos, tecnología, marketing, no, 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 amigos, esto va de personas, ¿no? Va de ir hablando con esos clientes, ayudándoles, escuchándoles, iterando, bueno, muchas conversaciones, de verdad, Paul, que habrás tenido cientos de conversaciones para conseguir, pues, unas tasas de conversión relativamente bajas, ¿no? Porque mucha gente incluso quiere usar el producto, pero no es el momento, es muy frustrante. Sí, sí, sin duda. Al final el camino es hacer cosas muy poco escalables al principio, ¿no? Para aprender, sobre todo, escuchar tu cliente, entender hacia dónde tienes que llevar el proyecto, la herramienta, las funcionalidades, ¿no? Y que gracias a ello hemos ido pivotando y hemos ido ampliando cosas y hemos ido cambiando todo, Incluso hemos cambiado de cliente, ¿no? Que al principio era un cliente mucho más nicho, mucho más podcaster, luego hemos ampliado a creadores de contenido, luego hemos acabado ampliando a cualquiera que genere contenidos de cualquier tipo. Con lo cual, este es un aprendizaje que hemos hecho haciendo cosas poco escalables y los primeros clientes han llegado haciendo cosas poco escalables, pero ya habrá tiempo de escalar las cosas, ¿no? De escalar las estrategias. Ahora es momento de aprender, de testear, de llevar de la mano a los usuarios, a los clientes, de entender qué es lo que no entienden, ¿no? Porque al final abstraerse de tu producto siempre es muy complicado. Entonces, cuando te sientas con alguien y te dice, es que esto no lo he entendido, de repente miras con otros ojos aquello que estás contando en tus landings o en tus emails o en tus comunicaciones en redes y te das cuenta que quizá tú estás dando por supuesto cosas que la gente no entiende. Y eso resulta súper útil. Yo siempre le digo a todo el mundo, oye, escríbeme, envíame WhatsApp, Telegram, DM, es lo que quieras porque yo quiero entender cuál es tu proceso, cuál es tu momento, en qué punto te has perdido, en qué punto te has frustrado, en qué punto has visto que esto era más trabajo de lo que tú creías. Quiero entender todo para luego poder ofrecer un mejor producto y unas mejores funcionalidades a los usuarios que vendrán. Total. De hecho, en todo esto que dices, estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo de copy y por lo menos has ido contando también hablando con gente que habló con nosotros pero que no nos ha contratado. Es decir, muchas veces es interesante porque el hecho de que hayas hablado con gente y no te contraten, no use tu servicio, oye, pues volver a hablar con ellos te da inputs de cómo deberías cambiar tus landings, tus mensajes, tus e-mails porque hay algo evidentemente que, bueno, hay situaciones que no puedes cambiar pero hay otras que muy seguramente sí. Sí, sí, es clave y además es una forma de positivizar los noes, ¿no? Hay una serie de gente que en su momento dijo no o que dijo sí pero que no ha acabado haciendo, ¿no? Que son una serie de gente muy interesante para estudiar, ¿no? Entonces, a esta gente es a la que estamos volviendo a realizar pequeñas entrevistas para entender qué es lo que entendieron que era Mambler, qué fue al final, qué no les gustó, qué les frenó, qué les impidió hacer lo que querían hacer, por qué nos dijeron que no y de esta forma entender mejor a nuestro cliente potencial y poder contar mejor qué es lo que ofrecemos y sobre todo en qué les podemos ayudar, ¿no? Que esto es muy clave a la hora de comunicar nuestro producto. Total. Siguiendo esto, otro gran cambio que hemos tenido en el año es quizás esto, ¿no? Hemos ido pivotando, o sea, teníamos claro lo que éramos hasta finales del año pasado pero sí que es lo que hacíamos antes, ¿no? Llegamos a un punto donde decimos tenemos que evolucionar porque el Mambler que era es un conceptualmente a nivel de modelo de negocio era más un marketplace o sea, en el sentido de al final la gente vendía productos en sus landings de Mambler, traía audiencia y nosotros al final ahí transaccionábamos un porcentaje pero queríamos evolucionar un modelo que tuviera una parte SaaS que no hubiera predictibilidad en los ingresos y que nos permitiera depender más de nuestras acciones y no las acciones de terceros que no podíamos controlar y en esa evolución hay como dos momentos del año, ¿no? El primero nos movemos para un lado y ahora hemos llegado a un punto de equilibrio y creo que tenemos más claro lo que somos. Contamos un poco esa transición y luego ¿qué es Mambler? ¿cómo definimos Mambler a día de hoy? Originalmente Mambler era una herramienta para monetizar podcast luego lo ampliamos antes lo comentabas tú a audioseries ¿no? a audiolibros a audiocursos y demás por lo tanto estamos focalizados 100% en vender audios hablando con creadores nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que hay mucha casuística distinta ¿no? que hay mucho crear distinto que cada uno tiene estrategias distintas y que muchas veces hay muchos creadores que aún no están en ese punto de vender contenidos ¿no? pero que también pueden utilizar Mambler de otras formas aquí es donde entró la idea de poder ayudar también a los creadores a generar una audiencia porque nos hemos dado cuenta hablando con ellos en general que la mayoría no está cristalizando su audiencia es decir la mayoría tiene una audiencia dispersa en redes sociales en youtube en el podcast y demás pero no saben ni quiénes son esas personas ni cuántos son en realidad ¿no? entonces nosotros siempre nos encontramos hablando con creadores diciendo oye lo que tienes que hacer es llevar toda esta gente hacia una base de datos de correos electrónicos porque de esta forma vas a tener un canal de contacto directo que no dependa de algoritmos y de terceros que te pueden putear y que en el momento que tú quieres comunicar algo te lo estén impidiendo ¿no? entonces nos encontramos constantemente recomendando eso a los creadores de contenido y nos dábamos cuenta de que en Mambler no ofrecíamos esta opción es decir que nosotros nos quedábamos solo en la parte de monetización pero que no estábamos pudiendo ayudar en la parte de crear una audiencia aquí es donde hicimos un cambio durante el verano hicimos una ampliación de funcionalidades dentro de la herramienta y añadimos la opción de tener una página de creador ¿no? es decir un lugar donde se centralicen todos los productos que tienes en Mambler y se centralice también tu información poder tener ahí un form para recoger leads poder mostrar tus últimas newsletters y demás creamos la página de creador y añadimos todas estas funcionalidades con lo cual ahora mismo en Mambler además de vender contenidos en audio también puedes captar leads de tu audiencia también puedes enviar newsletters también puedes enviar emails segmentados etcétera eso nos llevó una vez tuvimos toda esta funcionalidad hacer como un cambio de definición ¿no? porque al final habíamos evolucionado de una cosa que era solo para vender contenidos en audio a mucho más y aquí es donde bueno entraron las dudas ¿no? ¿cómo nos explicamos? ¿qué somos? ¿no? y aquí es donde nos empezamos a autoexplicar como una herramienta que te permite hacer crecer la audiencia y monetizar tus contenidos esto nos nos lateralizó para decirlo de alguna vez de alguna forma hacia la parte de marketing ¿no? y nos centramos mucho en el tema newsletter en el tema de enviar emails en el tema de contar cuántos contactos tienes en Mambler y demás ¿no? y nos fue alejando un poco más de la parte de producto y creo que nos pasamos de frenada corte en este sentido porque incluso los precios que ahora mismo siguen vigentes y que vamos a cambiar en breve están basados más en el número de contactos en los emails que envías y demás que no en la parte de audio que es en realidad nuestro core ¿no? o sea que bueno fuimos de una punta para decirlo de algún modo del foco en el producto de venta de audio a otra que es como la parte de herramientas de marketing ¿no? y ahora poco a poco hemos ido racionalizando esas dos puntas y encontrando como un punto intermedio ¿no? y al final últimamente nos estamos explicando más como una herramienta all-in-one para creadores de audio y esto incluye pues el hosting evidentemente la capacidad de almacenar audios la distribución de esos audios y la monetización de esos audios con todo lo que necesitas para hacer todo esto que incluye evidentemente herramientas de marketing como puede ser una newsletter o puede ser tener una página donde captar leads o puede ser pues cualquiera de estas cosas más relacionadas con marketing generar códigos promocionales por ejemplo ¿no? Total pasa mucho yo creo en las startups yo esto lo he vivido desde muchas perspectivas estos movimientos pendulares ¿no? o sea pasa de un lado para el otro y en ese movimiento vas dando cuenta que tienes que llegar a un medio a un equilibrio ¿por qué? porque cuando hacemos ese movimiento ¿no? empezar a añadir herramientas de marketing para ayudar a los creadores parte de una premisa y es que nos damos cuenta que muchos creadores lanzan sus productos pero tienen audiencias pequeñas entonces si queremos que vendan más tenemos que ayudarlas a crecer las audiencias entonces ese racional tiene sentido pero es verdad que cuando ya estás metido en vereda de bueno pues si ya meto una funcionalidad de newsletter pues me abro al mundo entero de los creadores ya no solo de los creadores o sea está siempre el caramelito muy cerca de decir venga me voy a salir a saco de mi nicho porque así de paso me va a resultar más fácil adquirir usuarios pero es que esa premisa no es verdad es decir al final tú tienes que ser muy bueno en un nicho porque muy seguramente lo que te va a permitir tener a partir de un punto como ese nodo saturado o ese nicho más saturado y que te permita salir al resto sino al final es una opción más que no tiene ningún tipo de diferenciación o no es particularmente bueno en ningún nicho y ese movimiento es complicado esos pasos siempre te llevan a sitios un poco oscuros sí, sí, totalmente es el eterno debate entre ser nicho o ser generalista ¿no? es donde pones el foco pones el foco en ser nicho en ser generalista y de ahí cómo explicas tu herramienta cómo son los copies qué funcionalidades priorizas si las de nicho o las más generalistas y bueno tiene un seguido de implicaciones muy importante a la hora de cómo te autodefines sobre todo para decidir hacia dónde quieres ir ¿no? y es lo que decías tú la tentación del generalismo siempre está muy cerca ¿no? porque siempre sientes que quizá pueda ser la puerta para conseguir llegar a más gente cuando en realidad la experiencia demuestra que esto no es así ¿no? que tienes que ser de nicho para poderte diferenciar y sobre todo para saber a quién quieres llegar ¿no? a qué tipo de usuario quieres llegar porque si quieres llegar a todo el mundo no llegas a nadie justo complicado mira justo justo ayer ayer con respeto el día que grabamos publicamos el podcast de Growth una entrevista que hizo mi compi Lucas con el fundador de Binex que es una banca un banco online bueno realmente lo típico no se puede decir que es un banco online pero es una app de estas de banco donde tú para el caso es un banco online para los profanos vamos a decir fintech y tiramillas que han levantado 50 kilos y tal porque ahora le contaba que su primer mercado fue gente o sea gente que trabajaba en mundo consultoras tecnológicas y demás de Madrid dice del universo de usuarios de España potencialmente cualquier persona en España o cualquier persona del mundo ya me voy a España y dentro de España me voy a Madrid y dentro de eso me voy a los tecnológicos porque sé que son los que pueden tener una mayor aceptación de un banco tecnológico y te quedas con un universo de potenciales de 25.000 personas prácticamente lo mismo fueron uno por uno a mí escucha estas cosas me motiva bueno pues a lo mejor no estamos tan lejos te ubica en el mapa oye pues fueron pues uno por uno en eventos y tal captando a esta gente captaron 200 clientes luego esos 200 clientes les trajeron otros 500 clientes y luego ya habían cuando tuvieron ese playbook montado ya sabemos hacer esto como lo escalamos eso es un poco donde estamos también ahora nosotros muchas veces es fácil decir oye pues meto marketing online voy a captar a Sacom toda España y tal no sé qué y el mismo decía a mí cuando me cuentan esto sé que no funciona si alguien me dice necesito 100.000 euros para invertir en Facebook para atacar a España pues no me lo creo porque es que no no he visto que funcione ¿no? al final todo es bastante más sucio bastante más del barro ¿no? de arrancar tal hasta que tienes una masa y sé que yo creo que llega un punto a partir del cual la cantidad de usuarios que tienes en la plataforma si les das un buen servicio sea boca oreja tal empieza a generar una serie de inercias que ya sí que hacen que otro tipo de acciones funcionen pero hasta llegar ahí es todo a pulso sí, sí sin duda y esa idea de empezar pequeño entender muy bien la gente que tienes en ese pequeño nicho que has elegido entender muy bien sus necesidades adaptar bien la herramienta para que realmente les ofrezca lo que necesitan ¿no? este es un proceso muy enriquecedor como producto también ¿no? porque al final es bueno cuando llegues a esas siguientes burbujas más grandes donde hay mucha más gente tú ya vas a estar mucho más preparado en todo en cómo cuentas la herramienta en la comunicación en cómo funciona incluso la herramienta en los bugs que tiene la herramienta incluso ¿no? en todo con lo cual es un ejercicio en el que te estás preparando para escalar luego posteriormente también es algo que puede ir en paralelo de conseguir los primeros clientes y al mismo tiempo están estando preparando unos buenos fundamentos de tu startup para luego poder crecer de forma más rápida y mejor ¿no? y con más calidad sobre todo eso es y ligado a todo esto antes comentabas también Paul en el cambio de precio o sea cuando lanzamos el modelo SaaS lanzamos un pricing y claro en este proceso pues nos damos cuenta que tenemos que cambiar parte del enfoque de producto por lo tanto no solo ahora es que estemos cambiando el pricing sino que incluso cambiamos las variables con las que medimos el pricing en el fondo es un pricing completo entendido no solo como puntos de precio que han cambiado sino como el cómo se articula el pricing sí y sobre todo viene ligado a aumentar las capacidades del plan freemium es decir hasta ahora en el plan freemium no permitíamos tener contenidos gratuitos no podías alojar un podcast gratuito y a partir de ese cambio que haremos en breve si se va a poder esto lo que hará es que el plan gratuito pueda tener tanto productos en audio de pago como productos en audio gratuitos sí con unas limitaciones de descargas evidentemente porque hay que limitar la capacidad del plan gratuito pero vamos a allanar mucho más el camino para que la gente pueda probar la herramienta en el sentido de que cualquiera puede entrar con el plan gratuito y empezar a testear tanto los productos de pago como los productos gratuitos claro eso lo que comentabas tú altera también cuáles son los límites que aplicamos en cada uno de los planes que entra el factor descargas en los planes de pago no habrá limitación en el número de descargas y en el plan gratuito sí habrá esa limitación en el número de descargas no en el número de productos es decir podrás tener tantos productos como quieras pero sí que vamos a limitar el conjunto el total de descargas que puedes tener mensualmente si estás en el plan gratuito y aquí también bueno para nosotros un learning que siempre da como cosilla jugar con los precios pero es que no te queda otra porque tienes que entender tu producto la percepción de valor hasta dónde está dispuesta a pagar la gente porque también y nos ponemos ahora pasamos de un pricing mínimo de 9 euros a un pricing de 19 que si cuaja y encaja con todo también nos permite bueno pues que los primeros usuarios los usuarios que vamos consiguiendo también nos generen un mayor revenue potente duplicar el revenue por usuario también entendemos porque le estamos aportando un valor suficiente como para que lo hagan sí sí totalmente y aprovechamos la ocasión también para decir que los que estén pagando el plan premium actual les vamos a mantener el precio con lo cual si alguien está interesado o está pensando en utilizar Mambler ahora es el momento para darse de alta a tope a tope vamos para ello Paul ¿alguna otra cosita dura de este año o no yo creo que en general lo hemos contado lo hemos contado bastante todo yo creo que lo más duro de este tipo de proyectos es esa travesía del desierto que antes comentábamos y hay que tener en cuenta que todo va a ser pues mucho más lento y mucho más caro de lo que tú creías al principio y eso también es importante tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta en los excels que tienen que aguantar todo esto total total así que nada tenemos por aquí también un tema una posible discusión no sé si ahora te la suelto a ver si te parece que viene bien para este episodio lo dejamos por otro más adelante que es el tema de la economía de los creadores al final Mambler es una herramienta que está en este vertical de la economía de los creadores que es un vertical que hace un año y pico yo creo que lo que ha pasado con muchos pandemia y pospandemia empezaron a haber muchos números y mucha oportunidad porque yo creo que también está todo el mundo con mucho dinero en los bolsillos tratando de hacer cosas y es un vertical que sigue teniendo muy buenos números en cuanto a usuarios porque crece no para de crecer que hacen más creadores que hacen más consumidores pero es verdad que todavía le está faltando el convertirse en una economía es decir economía de los creadores hay muchos creadores pero poca economía que lo mismo pasa y hace poco hablaba y saldrá antes o después de este episodio con Arturo Castelló que organiza Dream Hub también con él hablábamos del mundo de los e-sports que sigue siendo una industria que genera mucha audiencia crece la audiencia pero es verdad que todavía no se han conseguido capitalizar los modelos de negocio esto nos lleva un poco a pensar yo creo que con la economía de los creadores ha habido un hype y ahora estamos en esa parte del hype cycle de Gartner donde hay esa bajada y donde decir oye pues ahora tenemos que conseguir demostrar pues tanto Mambler como empresas similares a nosotros y también los creadores ¿qué hay detrás de todo esto? Sí, sin duda yo creo que aquí también hubo una previsión de que esto iría más rápido estamos un poco volviendo a lo mismo de siempre pero había una previsión de que esto iría más rápido de lo que luego realmente ha sido yo creo que lo que decías tú hay buenos números buenas perspectivas esto está en crecimiento pero creo que es un tema más a medio plazo que a corto entonces sí que se están viendo muchas cosas hay muchas cosas que van a favor de esa corriente que al final es bueno la gente está empezando a entender que pagar por contenidos que te aportan y que son de calidad y etcétera que te aportan y que te hacen crecer a ti como profesional o persona es positivo y que merece la pena ese intercambio de valor por dinero las herramientas están acompañando porque igual que hay Mambler hay muchas otras que ayudan a creadores de contenido a poder crear difundir y monetizar sus contenidos a los creadores de contenido con lo cual la situación es propicia para que todo esto ocurra lo que pasa es que necesita su tiempo y yo creo que sobre todo esto va muy ligado a la cultura también y en especial aquí en España hay el problema de esa cultura del internet de lo gratis que es un proceso que se está rompiendo es un proceso que se está demostrando que no es válido pero que necesita su tiempo cada vez hay más gente que entiende que pagar no es ningún disparate pero está costando está costando y a los primeros a los que les está costando es a los propios creadores que muchos aún no ven que esto es algo natural que el hecho de que tú estés haciendo un trabajo que estés aportando un valor unos conocimientos un tiempo y demás pues tiene que tener un intercambio de dinero que tiene que tener una recompensa de forma monetaria para decirlo de algún modo entonces es un proceso habrá que tener paciencia porque es un proceso que está creciendo pero que está creciendo quizá un punto más lento de lo que creíamos pero yo creo que la corriente está y que aún hay un factor que puede hacerla más poderosa esa corriente estamos hablando todo el día de IA y la IA el otro día lo estaba comentando con Álvaro Sánchez que estuvimos un rato charlando la IA va a inundar internet de contenidos es decir internet ya estaba inundado pero es que ahora va a ser la hostia esto va a ser exponencial y va a haber muchísimos contenidos en internet eso va a hacer aún más necesaria la figura del creador de contenido independiente que se especializa en una cosa porque es la única persona que te puede curar contenido te puede ordenar el contenido te puede digerir todo lo que está pasando te puede ayudar a diferenciar lo que es real de lo que no es real te puede aportar valor real sobre un campo de conocimiento entonces esas figuras yo creo que van a ser cada vez más relevantes y que personas que se conviertan en medios va a ser algo que vamos a ver mucho en los próximos años yo creo que lo mismo lo que pasa es que requiere un tiempo y parte del problema también es que hay una serie expectativa generadas por algunos players en concreto por ejemplo youtube si tú te pones a extrapolar estadísticas de youtube y te inventas ratios conversiones y dineros y tal pues o sea youtube es el negocio que es un negocio publicitario que es muy similar a lo que va a pasar en la industria de la música donde unos pocos hacen mucho dinero que tiene sentido es un negocio de grandes audiencias pero sí que es verdad que luego hay en el mundo de la música un universo de gente que puede vivir bien de la música pero sin ser un metálico sin ser multimillonarios y tener grandes audiencias que es que pues hacen sus bolos sus pequeños conciertos que trabajan de forma profesional y hacen una serie de cosas que venden su disquito a pequeña escala y ese es quizás el universo que está todavía un poco por plasmarse en la economía de los creadores es decir los grandes ya están consiguiendo generar esas grandes audiencias y tienen sus formas de monetizar y son los que dan como la la ilusión de oye me puedo convertir en esto pero para el 99% el común de los mortales de los creadores el camino va a ser otro va a ser un camino de oye pues yo me posiciono mis contenidos los vendo saco un dinerito aquí hago una consultoría hago un servicio hago un es decir es más un lifestyle donde el contenido es el altavoz ese es el canal propio que aquí hemos hablado yo creo que tiene mucho sentido en el que todo el mundo vamos a acabar los profesionales liberales para decir freelance creadores incluso músicos que esto yo lo veo mucho en música la gente ya tiene su pequeña audiencia en su instagram o lo que sea comparte cosas ¿por qué? porque luego desde ahí te vendo voy generando oportunidades de venta de otro tipo de cosas pero todo esto se tiene que consolidar yo creo que todavía estamos verdes porque venimos de unas culturas donde la gente está acostumbrada a tener un trabajo estable y alguien te pagara y ahora de repente me lo monto por mi cuenta pero encima me creo como un canal de contenidos y encima tengo que ver como lo monetizo y tengo que uff conceptualmente hay como varios saltos y no todo el mundo ha conseguido dar ni siquiera uno de ellos si sin duda totalmente de acuerdo pero es que además hemos aprendido en este tiempo que también hay otro conjunto de gente que ni se definen como creadores de contenido ni pretenden vivir solo de sus contenidos que es un conjunto de gente que además es mucho más grande que es toda esta gente que son tú comentabas ahora profesionales freelance y demás que al final la realización de contenidos puede ser una pata más de su negocio tú ahora hablas con determinados profesionales hace poco tenía Alex Lluy en el podcast de Mambler lo estábamos comentando y él me decía yo es que no quiero ser full time creador de contenidos a mí me está bien prestar servicios porque me permite tener unos ingresos me permite aprender me permite evolucionar como profesional y demás pero sí que es verdad que quiero dentro de mi conjunto de ingresos tener una pata que sean contenidos ¿no? ¿por qué? porque son mucho más escalables porque me permiten mucho más predictibles y demás y me permiten rendibilizar mucho más mi tiempo entonces tenemos gente que ya está viviendo de contenidos gente que va a vivir de contenidos a muchas escalas distintas y luego vamos a tener gente que vive de muchas cosas entre ellas los contenidos y esto es natural porque es como toda la escala ¿no? de posibilidades que tienes desde Ibai ¿no? hasta alguien que esté vendiendo pues un audio curso al año ¿no? y ahí hay múltiples posibilidades y múltiples escalones en el que cada uno puede estar cómodo o puede ir incluso escalando o cambiando en función de las necesidades de cada momento de su vida ¿no? Total pues lo iremos desentrañando iremos viniendo de vez en cuando hablando de esto por aquí Paul vamos a lanzar un cete al aire si alguien que nos está escuchando y quiere vender sus contenidos o quiere crear una audiencia venga vamos a mandarle a Mambler ¿qué puede esperar de Mambler? y si les mandamos para ahí yo creo que en Mambler ahora lo que ofrecemos son muchas posibilidades ¿no? y que si tienes la inquietud de crear contenidos ahí vas a encontrar muchas opciones disponibles ¿no? desde publicar tu podcast gratuito y utilizarnos simplemente como un hosting hasta poder vender contenidos en audio en podcast de suscripción enviar newsletters enviar emails segmentados generar códigos promocionales pensar toda una estrategia para tus contenidos dentro de la plataforma o sea hay muchas opciones que tienes disponibles en Mambler para poder adaptarlas a tu estrategia particular como creador de contenidos entonces yo lo que te diría es entra en Mambler Mambler.io o vas a Google y pones Mambler entras ahí investigas un poco te creas una cuenta gratuita abres tu página de creador porque así te puedes bloquear una URL ¿no? en mi caso es poll.mambler.io por si queréis darle un vistazo y nada y empieza a trastear y probar cositas y cualquier duda que tengas cualquier pregunta cualquier cosa en la que podamos ayudar evidentemente vamos a estar encantados de hacerlo eso es ya sabes crea tu página del creador que no se te olvide esto es como cuando luego se populariza los servicios tipo Twitter y demás luego te vas a lamentar o sea si no quieres tener un nick como el mío de josek-net en Twitter que no hay quien lo diga si quieres poder decir pepito.mambler.io reserva la hora y sácale partido Paul tío muchas thank yous por compartir y eso 2024 va a ser apoteósico eso esperamos la verdad con muchas ganas de seguir testeando cositas de crecer de experimentar sobre todo que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y de aprender un montón sobre nuestros usuarios y sobre nuestro producto pues a por todas a los que nos estáis escuchando ya sabéis iros a mambler.io hasta la próxima semana y un fuerte abrazo un abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo